Hola a todos, esto es Transforma tu Cuerpo por Chic Más Sin TV. Es un programa dedicado a la cirugía plástica donde vamos a hablar de diferentes temas sobre, por ejemplo, qué cirugía está indicada para transformar tu cuerpo, tipos operatorios, entre otras cosas. Hoy le toca el tema a lo que es la cirugía de mama, cirugía mamaria. Qué tipo de cirugías se pueden hacer en las mamas, tiempos de recuperación y tenemos una sorpresa, una invitada muy especial que nos va a hablar un poco del posoperatorio. Los esperamos. Transforma tu Cuerpo con el Dr. Brian Frick. ¿Qué cirugías estéticas se realizan en la mama? En la mama se realizan cuatro tipos de cirugías generalmente. La primera cirugía es aumento mamario. La segunda cirugía que se puede realizar es reducción mamaria. La tercera cirugía que se puede realizar es levantamiento o pecha mamaria. Y la cuarta cirugía es una reconstrucción mamaria. Aumento mamario, como dice la palabra, es aumentar los senos. Generalmente se dan en pacientes que no están conformes con el volumen y a través de un implante de silicona nosotros podemos darle más volumen. Aumentar la mama. La reducción mamaria, la misma palabra lo dice, se da en casos en que el paciente tiene un exceso de glándula mamaria o grasa, una gigantomastia y se realiza la reducción misma a través de cicatrices que vamos a empezar a hablar en un ratito más. Lo que es el levantamiento mamario o pecha mamaria se realiza en pacientes que han tenido hijos que tienen mucha flacidez y la reconstrucción mamaria se guarda para pacientes que han tenido una cirugía mamaria por cáncer o alguna extracción de algún nódulo. Entonces se reconstruye a través de implante o a través de tejido autólogo. Lo que es el aumento mamario. ¿Cuál es la mejor forma de aumentar la mama? O cuando dicen, doctor, ¿qué opciones hay para aumentar los senos? La verdad que hace más de 50 años, hace más de 50 años, la mejor opción para aumentar la mama es el implante de silicona. Hay estudios donde se introduce grasa, donde con la misma grasita que uno junta del cuerpo del paciente se puede aumentar los senos. Pero hay complicaciones con el tema de que puede dificultar los estudios futuros de un paciente. Nosotros cuando ponemos grasa en la mama, generalmente esa grasa o una parte de esa grasa se puede morir, se puede necrosar y eso puede generar alteraciones cuando uno se va a realizar un estudio, una mamografía, una ecografía mamaria, pueden aparecer como manchitas y pueden ser confundidos con tumores o cánceres. Por eso, la verdad que este tipo de procedimientos, que es la introducción de grasa a nivel de la mama o lipofilis mamario, se reserva para pacientes que se han sometido a una reconstrucción mamaria. El implante de silicona sigue siendo lo mejor y lo más utilizado en la actualidad. Ahora, ¿qué cicatrices, doctor, me van a quedar después de un aumento mamario? Tenemos tres tipos o la cicatriz puede quedar en tres lugares diferentes. El primer lugar donde puede quedar una cicatriz es por alrededor de la areola, que es la placa marrón que el paciente tiene en el centro de la mama. El segundo lugar donde puede quedar la cicatriz es en el surco submamario donde descansa el seno. Y el tercer lugar donde puede quedar una cicatriz es la vía axilá. Ventajas y desventajas de dejar la cicatriz por la areola, que se aprovecha el cambio de coloración de la areola que es marrón con la piel que es más clarita y la cicatriz queda camuflada. No se nota. Tiene algunas desventajas que puede alterar un poco la sensibilidad, pero generalmente al cuarto o quinto mes la sensibilidad vuelve a recuperarse. La cicatriz submamaria, la verdad que es muy buena, no altera la sensibilidad, es la segunda más usada en frecuencia. Y la cicatriz axilar es la menos usada, tiene algunas complicaciones con el hecho de la transpiración o para el cirujano de encontrar bien el plano en el tema de mamas asimetres. Cuando las mamas no son del mismo tamaño se puede dificultar un poco ahí. Pero la verdad que la vía más usada es la vía periareolar. Cuando el paciente tiene areola muy pequeña y no se puede hacer la decisión por ahí si se utiliza la otra vía. ¿Qué edad está recomendada realizarse esta cirugía? Doctor, ¿cuándo me puedo hacer esta cirugía? ¿Cuándo me puedo hacer un aumento mamario? ¿Cuándo me puedo hacer una reducción? Generalmente después de los 18 años se utiliza, se espera en realidad esa fecha porque el paciente llega a su madurez tanto física como emocional. Es muy importante eso, que el paciente tenga la suficiente madurez emocional y psicológica como para decidir hacerse un aumento mamario. Una chica de 13 años que por un capricho quiere ponerse implantes más grandes o implantes enormes y después va a cambiar de opinión no sería muy bueno. Por eso generalmente se espera después de los 18 años. Hay excepciones. Por ejemplo, una reducción mamaria sí se puede hacer en un menor de edad. Hay pacientes que tienen gigantomastra, que tienen las mamas muy grandes y la verdad que les dificulta mucho tanto para las relaciones sociales como problemas en la columna y demás. Entonces, ese tipo de cirugías sí se pueden hacer con menos de 18 años. Bueno, tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco de lo que es el posoperatorio de las cirugías plásticas. Uso de fajas, cuánto tiempo de recuperación y demás. Así que le damos la bienvenida. Bueno, ella es Rosana Gutiérrez. Un gusto tenerte por acá. Ella es mi enfermera en jefe y es la encargada de todo el posoperatorio. Vamos a hacerle una serie de preguntas y vamos a ver qué nos cuenta sobre esto. Así que, Rosana, ¿cómo estás? Hola, doctor. Muy bien, gracias. Todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la cirugía plástica, el posoperatorio, tiempo de recuperación. ¿En cuánto tiempo una paciente puede volver a su vida habitual? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse? Generalmente, los pacientes vuelven a su vida habitual en los 15 días, dependiendo del tipo de trabajo que el paciente efectúa. Y los pacientes que tienen un trabajo como más intenso o que requiere más movimiento o fuerza, recomendamos, ojalá, los 21 días de operado. Podemos decir entonces que, después de una cirugía, en 15 días, un paciente podría volver a su vida habitual, a no ser que tenga algún trabajo, esfuerzo o algo por el estilo, ¿no? Bueno, claro, generalmente a los 15 días es lo habitual en todo tipo de cirugía plástica, teniendo una buena evolución. Lo más importante es que el paciente se sienta en óptimas condiciones para poder volver a su vida normal. Bien. Hay una pregunta que es muy frecuente, que es el uso de la faja posoperatoria. ¿Qué es la faja posoperatoria? ¿Para qué sirve la faja posoperatoria? ¿Cuánto tiempo se usa? ¿Qué nos contás de eso? Bueno, la faja posoperatoria es súper importante en los pacientes. Ayuda mucho todo lo que es la compresión, la contención del paciente y ayuda mucho a disminuir todo lo que es inflamación, todo lo que es equimosis. Nos ayuda también a que el paciente obtenga una mejor postura y lo ideal de tener una faja posoperatoria es de tres a seis meses, ¿ya? El paciente al principio no le gusta mucho usar la faja, pero luego ya se da cuenta que la faja la necesita, el cuerpo lo pide, se va acostumbrando. Se va acostumbrando, sí. Está bien. Generalmente, claro, la faja ayuda mucho entonces a la inflamación, evitar que si mi paciente se inflame, a los hematomas y demás. Exacto. ¿De tres a seis meses entonces sería? De tres a seis meses, sí. Y si el paciente se quiere ir a bailar a los diez días, ¿puede con faja puesta o no? No, la verdad, las cosas que no. Tratamos de que esperemos un poquito, sí, de que haya una mejoría. Bueno, la cirugía, respecto a hablando un poquito de mama, de cirugías de aumento mamario, también necesitan 15 días de recuperación, es una cirugía más llevadera, es una... Estamos hablando de una de las cirugías más frecuentes en cirugía plástica. Sí. Es la primer cirugía, la cirugía más revisada en cirugía plástica. Entonces, es importante saber el tema de la recuperación. Si el paciente viene a operarse, ¿cuánto tiempo se tiene, cuánto tiempo permanece, tiene que estar en reposo? Contame. El paciente después de una cirugía de implante mamá requiere de siete a diez días para una buena recuperación. Al décimo día ya podemos decir que el paciente puede volver ya a todo lo que es sus funciones en general. Obviamente, evitando todo lo que es hacer fuerzas, ¿verdad? Perfecto. Lo más importante también en una cirugía mamaria, es que la pacientita debe usar sus tiempos operatorios hasta los tres meses, por lo menos, para tener una buena contención. Y el tema de los puntos, es muy frecuente, doctor. ¿Cuándo me van a sacar los puntos? ¿Me los saco al tercer día, cuarto día, quinto día? ¿A partir de cuándo se pueden sacar los puntos? Va variando dependiendo de cada cirugía, pero podemos empezar desde el día número 10 de realizada la cirugía, empezando a retirar ya algunos pequeños puntos, por ejemplo, del hipo, que son puntos muy pequeños que eso sí se pueden sacar a los diez días. Los demás puntos desde los 21 días en adelante. Perfecto. Bueno, te agradezco por estar acá, espero tenerla en otros programas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Esto fue Transforma tu cuerpo por Chic Magazine TV. Los esperamos en el próximo programa, donde vamos a hablar un poco de rejuvenecimiento facial, la cirugía, en qué edad se realiza, qué tipo de cirugía se pueden realizar. Así que no se lo pierdan, los esperamos.